En primer lugar quiero transmitirle a todo el pueblo de Palosanto el saludo al gobernador de la provincia que está muy feliz porque una obra que se inaugure y que se entrega en beneficio de la gente para mejorar la calidad y la cantidad de servicios que replican una mejor comunidad vale la pena, sirve y es meritorio de que podamos festejarla y celebrar y compartir como el día de hoy. Pero que también hoy aquí el Banco Provincia de Formosa realice la entrega de un edificio como este no es casualidad, hace un tiempo también acompañado con la autoridad del banco se ha entregado una obra en el Chorro, en la localidad del Chorro, una obra también modelo, hermosa pero que no fue casual porque si el Estado Provincial no hubiera invertido en energía eléctrica o en la vía de comunicación a través del soterramiento de la fibra óptica ninguna de este tipo de obras se hubieran podido llevar adelante como así también la decisión política de poder acompañar del Estado Provincial a las empresas privadas también para que puedan mejorar su situación y su calidad y fundamentalmente en momentos como el que está sufriendo hoy todo el mundo en una situación difícil, adversa, el Estado más presente está en cada lugar de la provincia.